Hola cineastas, estoy en el booth de Panasonic en la Expo Cine Video y Televisión. Ellos están presentándonos una cámara, la EVA-1. Bueno, la EVA-1 es una nueva cámara que realmente está teniendo una muy buena aceptación por parte del mundo del cine. Son cámaras que se presentaron apenas en abril como una nueva generación para cineastas. Tenemos aquí tres cámaras, la DVX-200 que es de lente fijo y que bueno, pues era la generación anterior. EVA-1 lo que presenta es una cámara con montura EF original, aunque se puede poner también montura PL. Y puedes grabar realmente en V-Log para poder tener una gran facilidad en el manejo de la colorimetría. También la montura puede ser PL, se puede ordenar por separado y más. En el mundo del cine, bueno, ha evolucionado mucho y es una nueva tendencia para también las series y documentales hechos con estas cámaras. ¿Se puede decir que la cámara ya es enfocada a un mercado completamente de cine digital o también tiene una función para broadcast? No, esta cámara es definitivamente enfocada al mundo del cine. ¿Cómo se compara con las otras cámaras que ya están en el mercado como las ARRI, las RED? Bueno, esta es una cámara de bajo costo, no es una cámara de ese nivel. Para eso nosotros tenemos la cámara bodycam que sí se compara con este tipo de cámaras de alto nivel. La cámara EVA digamos que es una introducción con muy alta calidad de video, pero a un costo mucho más atractivo, digamos. Estamos hablando que vale prácticamente 5 veces menos. Más o menos en la cuestión técnica, ¿qué latitud presenta y qué sensor es el que tiene? Bueno, son 14 pasos lo que tiene. Tiene un sensor muy grande realmente, es un sensor Super 35 y más, lo cual te da una relación señal a ruido bastante buena de 60 decibeles. Y bueno, pues, te da 2.000 líneas de resolución. En cuestión de ISO nativo, ¿cuál es el que está manejando? Tiene dos ISOs nativos, el ISO 800 y el ISO 2500. Eso es para, tiene dos modos de uso para interior y exterior, ¿verdad? Básicamente no es tanto el interior y exterior, básicamente es la condición de luz que tú le quieras poner. Un ISO 2500 pudieras hacerlo o utilizarlo, por ejemplo, subiendo la luz. Pones ISO 2500 y se quemaría la imagen. Colocas filtros ND y a la hora de que tú estás abriendo el iris del lente, con esta parte puedes hacer una profundidad de campo selectiva mucho más natural. Para eso lo puedes utilizar. Desde luego también para condiciones de luz muy bajas, en donde no presenta ruido en esta cámara. ¿Qué codec está utilizando para grabar? Bueno, tienes varios codecs que puedes utilizar. Puedes utilizar ProRes, puedes utilizar ABC Cam y puedes utilizar MPEC 2, MPEC 4, perdón. ¿Y más o menos en qué rango de precios se ubica? El precio es de 7500 dólares, precio de lista. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la EVA 1. Muchas gracias. Gracias.